¿Qué es el Partido Socialista Español? ¿Qué es el tema de las 65 horas laborales? Estamos, por lo tanto, en sintonía también con los sindicatos y eso lo que nos lleva es hacer una reflexión ahora futuro que tenemos las elecciones europeas. Yo haría una llamada a los ciudadanos que reflexionen, que vayan ya reflexionando porque en esas elecciones europeas donde todo el mundo cree que no se juega nada, se juegan cuestiones como estas y ahí hay que defender la posición que quizás defienden más los partidos de derechas, más proclives a las 65 horas o las posiciones que defendió el Partido Socialista Español, por ejemplo, defendiendo otra cosa mucho más razonable como es la que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, una reflexión que dejo ahí ahora que dentro de unos meses tendremos que ir pensando en las elecciones europeas.